hola les saluda la doctora pierina lópez médico de eterna juventud y el día de hoy estaremos conversando acerca de un procedimiento muy muy común como es la blefaroplastia pero con una diferencia sin cirugía y qué es la blefaroplastia la blefaroplastia es un procedimiento que nos permite corregir bolsas en los ojos acúmulos de grasa que son producto del envejecimiento a medida que pasa el tiempo los pacientes nos consultan porque hay una acumulación excesiva de grasa en los tejidos periorbitarios se forman bolsas tanto en la parte superior como inferior del párpado y pues esto hace que el rostro del paciente luzca mucho más cansado entonces con la blefaroplastia sin cirugía nosotros podemos mejorar lo que es este aspecto de flacidez corregimos las bolsas en los ojos atenuamos las líneas de expresión y de esta manera le damos al paciente solamente tratando el área periorbicular le damos un aspecto muchísimo más juvenil con una piel más sana llena de colágeno y más turgente anteriormente la única forma de corregir la tosis palpebral con la caída del parco y las bolsas que se forman era mediante la cirugía definitivamente el paciente necesitaba ir a quirófano actualmente en Eterna Juventud contamos con una tecnología europea que es el láser co2 fraccionado que nos permite estimular directamente al fibroblasto que es la célula que produce el colágeno y de esta manera producimos un efecto lifting en todo lo que es el tejido periorbicular que se encuentra clácido con depósitos de grasa todo estos productos del envejecimiento y de la disminución del colágeno que a partir de los 25 años comienza a disminuir en Eterna Juventud contamos con la consulta médica que es totalmente gratuita una vez que el paciente llega evaluamos el grado de tosis el grado de bolsas en los ojos y posterior a eso entonces establecemos el plan de tratamiento el láser co2 fraccionado es una tecnología no invasiva el paciente a diferencia de procedimientos quirúrgicos no va a necesitar reposo no va a necesitar descanso médico ni ningún cuidado extra este tratamiento es muy sencillo se realiza en un tiempo bastante rápido aproximadamente 30 a 40 minutos máximo una vez que evaluamos al paciente entonces procedemos a colocar la anestesia que es una anestesia local en gel la dejamos actuar unos 15 20 minutos y posteriormente con la vida fotoprotección tanto para el paciente como para el operador de la máquina entonces comenzamos a realizar el procedimiento es una tecnología muy segura aprobada por la FDA no causa ningún daño al globo ocular oa otros tejidos circundantes en las sesiones siempre nosotros indicamos al menos tres sesiones la gran ventaja es que a partir de la primera sesión vemos resultados excelentes y los pacientes se van muy satisfechos con los resultados el intervalo entre una sesión y otra es aproximadamente de 21 días a el mes los resultados se van a ver desde la primera sesión y cómo funciona el láser co2 fraccionado este láser emite unos disparos que van a producir pequeños puntos vamos dibujando una especie de mosaico son cuadrados que vamos a realizar alrededor de toda la zona que queremos tratar y estos puntos son micro quemaduras terapéuticas las células que están vecinas a estos disparos que hemos hecho entonces van a contribuir a reparar los puntos que se han tocado y de esta manera se va a estimular el fibroblasto que es la célula encargada de producir colágeno y se va a aumentar enormemente la cantidad de colágeno esto va a producir directamente un cambio en toda la apariencia de la piel se va a notar muchísimo más joven más radiante más turbiente mejorando definitivamente el problema de la flacidez si tienes este problema y estás cansado de esas molestas bolsas en los ojos que hacen lucir tu rostro más viejo y cansado entonces te invitamos a que nos visites en cualquiera de nuestras dos sedes los teléfonos van a estar apareciendo abajo en pantalla y estaremos más que gustosos de atenderte recordándote que la consulta médica es totalmente gratuita te esperamos gracias